Denuncia Feliz le da la bienvenida al 2019 y a ti te da la bienvenida al episodio número 28. Que tus metas sean tu realidad. Mi nombre es Marisa y estaré compartiendo contigo sistemas simples y herramientas para acompañarte en el proceso de crear un negocio mientras trabajas, de manera que tengas una renuncia feliz y tengas tiempo para dedicarlo a las cosas que realmente son más importantes para ti, como tu familia, tu hogar, tu salud y esas metas personales que tú quieres que se lleven a la realidad, pero se quedan de lista de resoluciones, en lista de resoluciones o en el bucket list o en la página de Cheo o de conversación en conversación. Ya está bueno. Estamos hoy, mira, empezando un nuevo año con una página en blanco para escribir la historia de lo que va a ser el 2019. Así que hoy vamos a hablar de cómo tomamos acción para que esas metas las alcancemos nosotros. O sea, tú alcances tus metas y tú las hagas realidad, lo que son tus sueños. A veces estamos en esta postura de que, ay, si mis sueños se hicieran realidad, si mis metas se cumplieran. Y si te fijas, si tú prestas atención a las palabras que estamos utilizando, estamos hablando como si las metas fueran algo allá afuera, como si los sueños fueron algo allá afuera y hay algo externo que no eres tú responsable de que esas metas se cumplan o ellas por sí mismas se manifiesten o esos sueños por sí mismos se manifiesten. Pues mira, te tengo noticias. Si tú las escribes en la lista de resoluciones, como llevo algunos episodios atrás diciendo, en la lista de resoluciones se van a quedar. Y de hecho, yo a veces pienso que las resoluciones tienen como esta mala suerte de que como lo pongas ahí no sale, porque es como casi firmar un contrato de cosas que tú sabes que deseas, pero no se van a lograr. En cambio, cuando hablamos de metas, cuando hablamos de sueños que queremos llevar a la manifestación real, queremos contar que eso se logró. Vamos a mirarnos, vamos a chequear las palabras que estamos utilizando, porque a veces nos referimos a las metas como algo que se tiene que cumplir allá. Si el universo conspira, si Dios quiere, si se puede, si la vida me da, si el reloj cambia a mi favor. O sea, es como que algo allá afuera que tiene que tomar acción para que eso ocurra. Y hoy lo que vengo a presentarte es una postura diferente. Realmente queremos tomar acción para que las metas sean nuestro día a día, que las metas y los sueños realmente trabajemos por ellos y estemos conscientes que las metas no se cumplen, que los sueños no se hacen realidad, que tú las alcanzas y que tú los haces realidad. Básicamente, cada una de las metas que tú pones en tu lista de metas, vamos a suponer que tú hiciste tu plan del 2018, perdón, mira para allá, tu plan del 2019, y que hiciste como en los episodios, si no me equivoco, 23, 24 y 25, son dedicados a la planificación anual. Y ahí hablamos de poner una meta por cada uno de los roles más importantes de tu vida. Piensa que cada una de esas metas es como un pequeño contrato que tú estás firmando contigo. No es que tú deseas que eso pase, es que tú estás comprometida o comprometido a que eso pase, y tú vas a trazar pasos específicos, que los expliqué en el capítulo 25, pasos 1, 2, 3, para lograr tal meta. Por ejemplo, si tú tienes una meta de empezar un negocio en el 2019, y estás en cero, o sea, tú no tienes dinero, tu idea no está clara, tú ni siquiera sabes lo que quieres hacer, pero tú sabes que tú quieres que tu negocio empiece en el 2019. ¿Cómo tú sabes que tu negocio empezó? Te voy a hacer una pregunta bien cruda. ¿Cómo tú sabes que tu negocio empezó? ¿Porque fuiste y lo registraste en el Departamento de Estado? ¿O porque tienes un registro de comerciante? ¿O porque tienes las cláusulas de la corporación? ¿O lo que sea que sea el documento que te hace pensar que tienes un negocio? Pues mira, sí, legalmente tendrías un negocio con todos esos papeles, pero tú sabes la cantidad de empresas que están en papeles y nunca han dado un tajo, como decimos aquí en el campo. Empresas que están en papeles y que no tienen activos, no tienen ingresos, no tienen nada, o no tienen ningún tipo de actividad económica. Así que una de las invitaciones que Renuncia Feliz te hace es quitarte de la mente todo el protocolo típico, tradicional, que si el plan de negocio, que si el registro de corporación, que si el permiso de uso, que si el local. Mira, vamos a dejar eso hablado, lo vamos a estacionar porque lo vamos a visitar mucho más adelante cuando nuestra idea de negocio la tengamos identificada, validada y vendida. O sea, para empezar, si tú no sabes ni lo que quieres hacer, no sabes ni en qué eres bueno, lo primero que te voy a invitar es a identificar tu fuego. Tu fuego es ese punto donde se cruza lo que tú quieres en la vida, tu misión y visión personal con tus talentos y pasiones. Ese punto donde se cruzan tus talentos, tus pasiones con tu misión personal. Y muchas veces, uno de los errores más comunes es que arrancamos con un negocio porque pensamos que deja chavos, pero nos amarga la vida. O en verdad nosotros no tenemos el temple, o no lo disfrutamos, o de verdad no es eso a lo que nos queremos dedicar. Y lo que Renuncia Feliz te invita a hacer es a identificar algo que te apasione, para lo que sea bueno, que también sea rentable, que también allá afuera se venda, que allá también resuelva un problema. De manera que encontramos ese punto donde tú puedas dedicarte a algo que te divierta, te apasione, pero también te deje dinero y que tú puedas vivir de eso. Así que, volviendo, lo que te quiero decir es que si tú quieres que tienes una meta de empezar el negocio en el 2019, ¿qué tiene que pasar? Ponte a pensar, ¿qué tiene que pasar para tú saber que, wow, ya empecé mi negocio? Si tú me preguntas a mí, la evidencia de que yo empecé un negocio es que yo pude vendérselo a alguien, que alguien o me compró mi producto o pagó por mi servicio. Cuando eso pase, entonces estamos hablando de que yo tengo un negocio comenzado, aunque haya vendido una sola. Ya con la evidencia de que esto vende, con que alguien está dispuesto a pagarme este producto o este servicio, ya empiezo a tener señales de que esto es una posibilidad y voy a intentar de repetir esa primera venta y voy a intentar volverla a repetir. Cuando ya yo tenga dos, tres casos donde yo hice una venta, hice un intercambio donde alguien pagó dinero por lo que yo estoy haciendo o por lo que yo estoy ofreciendo, entonces nosotros podemos decir, espérate, esto se está moviendo, déjame empezarme a mover, a poner esto en ley y nos movemos al próximo paso, si tiene sentido, si lo necesitamos, porque hay modelos de negocio que a lo mejor tú para empezar no necesitas una corporación y puedes crear un negocio personal. Tú puedes estar haciendo negocios en nombre tuyo o en nombre de la marca que tú escoges, pero con tu propio número de seguro social, sin necesidad de crear una corporación o por si la naturaleza de tu negocio sí lo requiere o te conviene, ¿verdad? Ya eso es otro capítulo de la fase de crear un negocio, pues adelante, porque eventualmente sí necesitas ponerte al día, necesitas ponerte al día con Hacienda, necesitas rendir contribuciones como comerciante o como dueño de negocio o como persona que trabaja por su cuenta según el modelo que hayas escogido a nivel legal. Pero ese no es el tema que te quiero hablar hoy. De lo que te quiero hablar es que para cada una de tus metas tú debes tener claro cuál es la evidencia de que esa meta está manifestada, porque hacia esa evidencia es que vas a trabajar. Si tú tienes un sueño, ¿cuál es la evidencia de que ese sueño está manifestado? Por ejemplo, si uno de mis sueños es ir a Italia en el 2019, a lo mejor puede pasar que yo diga, ay, bendito, si eso es un sueño porque yo los chavos no los tengo, el dinero yo no tengo para dar un viaje así. Fantástico. Es que de eso no se trata, se trata de cuál es tu sueño y cuál sería la evidencia de que viajaste. Pues mira, la evidencia de que yo estoy trabajando para mi sueño o de que ese sueño se manifestó es que lo primero, lo primero, lo primero es yo saber cuándo voy a viajar y tener un pasaje en mi mano. Pues cuál tú crees que sería, o sea, qué pasos tú piensas que sería poder evidenciar que estás trabajando para tu sueño de ir a Italia en el 2019. Un primer paso, abrir el calendario y decir, ok, si el mundo fuera perfecto y yo tuviera el dinero, ¿cuándo me gustaría dar este viaje? Por ejemplo, en mi caso, yo soy bastante analítica con el tema de las temperaturas y de cuándo es el mejor momento para que no haya demasiado turismo en el país, porque me gusta hacer los viajes de una manera, yo soy más viajera que turista. Y vamos a suponer que el mejor mes para viajar a Italia es mayo. Ok, pues averigué que ese es el mejor mes para viajar, porque es la temperatura que me agrada, porque están las condiciones que yo quiero, pero ya estoy haciendo una asignación, ya estoy averiguando y ya mi mente empieza a programarse como que si fuera verdad que yo voy a viajar en mayo. Y de momento, cuando me meto en internet a averiguar los precios de los pasajes, veo cuál de las semanas de mayo es la mejor semana para viajar. Si quiero viajar días de semana o si quiero viajar fines de semana, cuándo está más caro, cuándo está más económico, cuál es la línea que tiene la mejor oferta. Y empiezo de momento, me veo planificando aunque no tenga dinero. Pero algo bueno que me sirve entrar a Expedia, por ejemplo, a averiguar los precios de los pasajes, es que me pone en perspectiva. De momento yo creía que necesitaba 5 mil dólares para este viaje y encuentro que hay una línea que tiene pasajes en mayo a 700 dólares, por ejemplo, o a 600 dólares. Y digo, wow, si yo quisiera viajar, el viaje, el mío y el de, qué sé yo, o si alguien te va a acompañar, 600 y 600, más taxes y todo, me sale en 1.500 dólares solamente pasaje. Wow, pues yo sé que si yo quiero que sea una realidad en mayo dar ese viaje, número uno, tengo una fecha identificada. Número dos, ya tengo pasajes identificados a nivel de precio. Número tres, me falta conseguir el dinero. A la que yo me ponga en la mentalidad de ahorrar 1.500 dólares o conseguir 1.500 dólares, porque esa es la otra. A lo mejor mi salario y mi sueldo hoy no me permiten, a lo mejor mi salario y mi sueldo hoy no me permiten tener ese dinero a la mano, pero se me ocurre que yo podría generarlo, que a lo mejor yo tengo cosas en casa que si las vendo, las puedo vender y de aquí a un mes o dos tengo esos 1.500 dólares. Si yo me meto en internet y compro ese pasaje, yo tengo la evidencia de que estoy trabajando para mi sueño. Si no lo he comprado, pero tengo en calendario que voy a viajar el 15 de mayo, yo tengo la evidencia de que estoy trabajando para mi sueño. Y este es el mensaje que te llevo. Los sueños no se van a manifestar por sí solos, las metas no se van a cumplir por sí solas. Te toca a ti manifestarlas, te toca a ti cumplirlas. Te invito a firmar un pacto contigo, tipo contrato, por cada una de las metas que te estableciste. Si fue bajar de peso, especifica cuál es el peso al que quieres llegar y en qué fecha quieres llegar. Y rómpelo en pasos pequeños que puedas alcanzar de mes en mes o de semana en semana o de bisemana en bisemana. La clave está en que esa meta grande la dividas en etapas y cada etapa la rompas en pasos más pequeños y cada paso más pequeño lo rompas en tareas. A lo mejor hoy no planificas tu viaje, pero hoy lo pones en agenda. Mañana te metes en internet a buscar pasaje. Pasado te metes a averiguar en tu casa qué cosas podrías vender para obtener el dinero. Después de pasado decides que vas a hablar con la persona que quieres que te acompañe, si es tu pareja, si es un amigo, un amigo, un familiar, eventualmente de momento te metes en conversaciones relacionadas a tu viaje que no las ibas a tener si no tuvieras en la cabeza que quieres viajar en mayo y hablando con alguien del tema, te enteras que hay una oferta en cierta línea aérea de alguien que trabaja y tú no sabías que trabajaba ahí que te puede conseguir el pasaje más barato. ¿Ves lo que te digo? Cuando nos enfocamos en nuestras metas y las firmamos como un pacto personal, compártelas con las personas que te rodean. Eso a veces también nos pone un reto adicional de decir ¿Sabes qué? Yo dije que quería viajar, no voy a quedar mal frente a mami o frente a fulano o frente a perencejo, yo voy a demostrar que puedo hacerlo. Y si eso te funciona, fantástico. Hay gente que es al revés, que dicen no, yo no voy a decir nada porque después quedo mal y paso el bochorno. Lo que funcione para ti. En mi caso, a mí me funciona tenerlo visible y que yo abra la agenda y me encuentre en la agenda física, el viaje escrito, en la electrónica, el viaje y un recordatorio. Por ejemplo, si voy a viajar el 15 de mayo, yo me programo un recordatorio al mes. Aunque yo no tenga pasajes comprados, aunque yo no sepa si voy a poder hacerlo. Por ejemplo, en enero, el 15 de enero me sale un recordatorio. Recuerda que quedan cuatro meses para tu viaje. En febrero, otro recordatorio, tres meses para tu viaje. Y así, dos semanas para tu viaje, una semana para tu viaje, cinco días para tu viaje. Y de alguna manera, el que me lo estén recordando, me invita a tomar acción y con urgencia. Bueno, fui directo al tema. No me olvido de darte las gracias por el respaldo que le has dado en todo el 2018 a este podcast. Gracias por estar al otro lado, porque si tú no estuvieras ahí, esto que yo estoy hablando no tendría ningún sentido. Gracias también por esa reseña. Ustedes se han votado este mes de diciembre, especialmente esta última semana. Ha sido la semana que más mensajes he recibido, que más e-mails me han escrito. Tenemos un grupo bien rico de, tengo que decir que todas son mujeres, registradas en el taller Año Nuevo, Negocio Nuevo, que estaré facilitando el 26 de enero de 2019 en piloto 151. Tuvimos el precio especial Early Bird, que terminó el 31 de diciembre. Y ahora, durante el mes de enero, tenemos precios regulares. Sin embargo, y un poco tentada por algo que sucedió, que lo contaré más adelante, voy a extender una ventana de tiempo hasta el 6 de enero para aquellas personas que quieran participar en el taller, pero no lo voy a anunciar en las redes. Solamente va a ser para las personas que escuchan el podcast. Vas a entrar a la página de renunciafeliz.com, barra talleres, vas a ver el taller a precios regular. Pero cuando entres a esa página, vas a ver la sección que dice código promocional, vas a escribir reyes. Y con la palabra reyes te va a aplicar el descuento de reyes, que va a ser una extensión del Early Bird hasta el Día de Reyes. Recuerda, entra a renunciafeliz.com, barra talleres y entras el código promocional reyes y te extiendo unos 10 adicionales el descuento de Eventbrite. Solamente y exclusivamente para las personas que están escuchando este podcast y quieren tomar acción en el 2019. Si no sabes de qué se trata este taller, el taller es un taller práctico. No vas a estar sentado ahí escuchándome hablar. Hay ejercicios, vamos a estar en las paredes, vamos a hacer dinámicas, es un taller bien interactivo. Y vamos a trabajar con los pilares para empezar tu negocio, pero son los pilares que tienen que ver contigo. Tu misión y visión personal, tener claro lo que tú quieres e identificar tu fuego, lo que te dije ahorita, el punto donde se cruzan tus talentos y tus pasiones. Así que no te lo pierdas. Es ideal para personas que tienen una idea de negocio, pero no saben cómo empezarla a implementar o que ya empezaron y se estancaron o que saben que quieren un negocio, pero no saben ni para qué son buenos, no saben de qué hacerlo. Si tú estás en este punto, en alguno de estos tres puntos, este taller es para ti. Comparte este episodio. Si encuentras valor, si encuentras que aportó valor a tu vida o que puede aportar valor a la vida de otras personas, sácale un screenshot, compártelo en tus redes. Si lo compartes, taggeame. Me han estado taggeando en su ejercicio. Los que hicieron el despojo de 2018, me mandaron fotos de su ejercicio de despojo. Los que han estado haciendo los ejercicios de planificación. Wow, estoy fascinada de ver su tablero, su marker, sus materiales con su bebida favorita. De verdad estoy inspirada. Ustedes me inspiran, tú me inspiras cada vez que me dejas tu mensaje, cada vez que compartes esto con alguien para que sea también de valor. Me despido por hoy, deseándote que tu día de año nuevo sea un día feliz en familia, con la gente que amas, que los aprietes, les saques el jugo y sobre todo estés presente. Me despido por hoy y hasta la próxima. Bye. Bye.